¡Suscríbete! 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 Increíble Así que como veis se puede sacar mucho beneficio de las marquesinas Así que a ver si en las siguientes también tenemos más suerte aún Porque solamente dos partidos hubiera esperado un poquito más Hubiera esperado tres Y que se hubieran vendido un poquito más caras las del Real Madrid Pero bueno, las de la Juventus están bastante bien en ese precio Bueno, aquí tenéis un mini spoiler como siempre hago Y ahora sí vamos a ir a la predicción de las marquesinas Vamos a irnos aquí desde mi club Y tenemos un montón de partidos Tenemos partidos de la International Champions Cup También tenemos partidos de Supercopa Tenemos de la Copa de Libertadores Así que bueno, tenemos un montón Para a ver si acertamos por lo menos unos tres Empezamos como siempre por el primer partido Que es el más interesante de los que hay Que es un partido de la Premier en la International Champions Cup Tenemos el Arsenal Vamos a buscar el Arsenal Aquí está Y estos son los jugadores que me he fichado más o menos Hay Wobi, tenemos aquí al Neni y Chambers Está subiendo mucho de precio Así que recomiendo que los pilléis por puja o ir pillándolos Pero ya, porque fijaros, 600 monedas Se flipan muchísimo, 500 monedas Bueno, el partido es Arsenal City Que no lo había dicho Arsenal Manchester City Igual, las de City también están subiendo muchísimo Fijaros, me he comprado este Delf Por 500 monedas, creo que fueron 550 Y también tengo aquí este Mangala Que está por 700 Con pillar esas dos yo creo que nos puede venir suficiente Bueno, vamos a ir ahora con el segundo partido Eso sí, recordad que estas marquesinas salen El próximo martes, el día 7 de agosto Así que ir pillándolas pero ya Y bueno, vamos con el segundo partido Y esta vez nos vamos a la Supercopa de Alemania Vamos a restravecer esto Vamos a ir a la Bundesliga Y nos encontramos un partido entre El Eintracht Frankfurt contra el Bayern de Múnich En el Eintracht, como salga ese equipo Pues podemos sacar bastantes, bastantes monedas Vamos a buscar aquí el Eintracht Frankfurt Ahí está Y estos son los jugadores que tengo Tenemos aquí como veis a Fabián Tenemos a Haller Tenemos a Willens Y luego estos oro comunes Como de Guzmán Que me ha costado 550 Fernández 550 Y Falete 550 Así que bastante buen precio Y con las del Bayern Aquí viene la dificultad Porque las cartas están subiendo mucho de precio Yo tengo que pillar estas de aquí He pillado a Wagner Por 800 a 50 Porque más barato no lo he podido pillar Luego tenemos a Renato Sánchez también Por 800 a 50 Y Ulrich por 700 Empuja Es increíble lo caro que se están poniendo Estas cartas Porque es un partido que puede salir Muy fácilmente Porque es una supercopa Y el Bayern La verdad siempre que sale el Bayern Estas cartas se vuelven Se vuelven muy caras La de Ulrich Hubo un tiempo que se vendía hasta por 9.000 Casi a su precio máximo Bueno vamos con el tercer partido Ya no vamos a ir a la MLS Vamos aquí otra vez Liga Americana MLS Y tenemos un partido Entre el Portland Timbers Que se enfrenta Al Whitecaps El Whitecaps ya salió alguna vez Y la verdad es que se vendía Bastante bien las cartas Sobre todo hay una carta de oro Que se vende bastante bien Pero ahora mismo está carísima Está más de 3.000 monedas Así que no os recomiendo Que la pilléis En el Portland Me he fichado a este Valery Que por ejemplo Me costó a 650 Y es que están subiendo ya mucho Las cartas Este blanco también En 650 Y tenemos aquí Estas de plata Como este Melano Por 300 Este 1.000 ya lo tienen en el club Y este Atinela Que lo he pillado 250 Precio bastante asequible Así que se pueden pillar Muy bien Y en el Whitecaps Vamos a buscar aquí Al Whitecaps Al final del todo Aquí lo tenéis Uy Que me iba a Toronto Perdón Hay Whitecaps Y fijaros Solamente me he pillado plata Porque la carta de oro Esa carta Es Es un colombiano No me acuerdo del mismo el nombre Pero vale Unas 4.000 monedas Y no merece la pena pillarlo Tenemos aquí a Marinovic Que me ha costado 300 He surtado 300 Juegos de 300 Y este Techera por 200 Precio bastante bueno Así que recomiendo que la pilléis Porque si la pilláis por 300 Fijaros En venta rápida 238 Tampoco se pierde nada Y bueno Vamos con el cuarto partido Otro partido de la International Champions Cup Que es un partidazo Entre el Atlético de Madrid Que se enfrenta Al Inter de Milán Ya sabéis que las cartas del Atlético También suelen subir muchísimo Cuando salen Así que recomiendo que pilléis unas cuantas También están subiendo mucho de precio Y yo por ejemplo Me he pillado este Correa A 1.100 Es una locura Están subiendo mucho Pero es que más barato No se pueden pillar Luego este Partilla Mil Y también Vieto es la más barata Creo que vale unas 800 Pero yo tenía hasta aquí Por el club Que es intransferible Pero bueno Con esas tres cartas Yo creo que puede ser Bastante fácil pillarlas Y a Dan también se puede pillar Y en el Inter de Milán Nos vamos aquí A la Calcio Y también es un equipo Que está bastante caro Ahora mismo Inter de Milán Fijaros las cartas Que me he pillado Me he pillado este Viaviani Bastante caro Igual 1.000 Porque apenas hay Luego tenemos aquí A vecino Que es la carta más barata Que he podido pillar A 600 monedas Y Politano A 1.000 también Es una locura Están subiendo muchísimo Chavales Así que recomiendo Que pilléis poquitas No voy a ser que nos salga Y nos la comamos Así que mejor Que sean pocas A no perder Tanto beneficio No perder tantas Tantas monedas Y bueno Nos vamos al quinto partido Nos vamos a ir a A un partidazo De la Copa Libertadores Entre dos equipos Argentinos Así que vamos a ir A la Liga Argentina A ver Primera división Ahí está Primera división Y buscamos al Racing Club Ahí está Racing Club Ahí lo tenemos Que se enfrenta Al River Plate Yo tengo esta cartita Que me salió por aquí De primer propietario Pero vamos No creo que cueste mucho Luego tenemos Este bug Que vale 600 monedas También está subiendo Bastante estos dos equipos Y López Por 650 Y luego aquí Platitas que tengo aquí Que me salieron en sobres Bueno vamos con lo Del River Plate A ver River Plate A ver a ver A ver River 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 Aquí está Del River Plate Tenía este por el club Que se es Coco Pero me he comprado Estas cartas Me he comprado Armani Que me ha costado 600 Luz 600 Y borré Por 500 monedas Este es el más barato Aún así Las cartas están subiendo Demasiado de precio Se nota que ahora mismo Han puesto los sobres Para que salgan otra vez Los de Festival de Fútbol Y también salen Tots Por lo tanto Hace que la gente Quiera hacer estas marquesinas Y suban las cartas Siempre de precio Bueno vamos ya Con el último partido de todos Y nos vamos a ir A la Liga Danesa Vamos allá Vamos a buscar A Dinamarca A ver A ver A ver Grecia Holanda Aquí está Dinamarca La Alca Super League Tenemos un partido Entre el Govenan O Copenhague No sé Yo lo llamo Copenhague Pero bueno Copenhague Que se enfrenta Al Bromby Así que vamos a mirar Los equipos Aquí tenemos El Covenan Y me he pillado Estos cuantos Me he pillado Solamente dos de oro Me he cogido A este Zeka Por 500 Y a este Fistse Por 600 monedas Y luego me he cogido Un montón de platas A precio totalmente tirado Este Kodro por 200 Mati por 200 Y Shot Tiro Por 250 Y luego para acabar Ya tenemos Al Bromby Que también me suena Que ha salido Alguna marquesina ya Así que ya es conocido Este equipo Así que suele subir de precio Y fijaros La única carta de oro Que he visto Es este de Mukhtar Que vale 650 Y 600 se empuja Así que si lo pilláis Se empuja Casi que mejor Porque así a la hora De descartarlo No habría problema Y no perdería Y nada Sería 600 monedas Así que no se pierde Y luego me he comprado Esta de aquí Bueno esta la tenía en el club Pero me he comprado Este Witz por 200 Este Fisker por 200 Y Climent por 200 Un precio totalmente Asequible Así que No hay ningún problema Chavales Estas ya son Las marquesinas Número 47 Una locura Recordad que salen El martes 7 de agosto O sea el siguiente martes Y nada chavales Esta ha sido mi predicción A ver si por lo menos Conseguimos acertar Unas 3 o 4 Bueno 4 ya serían Que dives Y acertar todas Pero unas 2 o 3 Estaría bastante bien Y así nos podríamos sacar Unas moneditas Que vienen muy bien Ahora mismo Para los próximos futis Aunque ya Recordad que el siguiente futis Que es defensa central Que es ese No sabremos si saldrá Habana no saldrá Bailey Yo espero que sea Bailey Ahora saldrá Manola Si me callara la boca Pero bueno Espero que sea Bailey Saldrá en objetivos semanales Por lo tanto No hace falta hacerle SBC Solamente con hacer objetivos semanales Nos dan la carta Eso sí Espero que sea facilito Que no sea muy difícil De hacer el SBC Pero bueno Ya sabéis que estos días Al final Nos meten ahí Toda La apuñalada Pero bueno Bueno chavales Ahora sí que sí Esto ha sido todo Estos son los partidos Que pienso que pueden salir Espero acertarlo Porque me gustaría ganar Bastantes moneditas Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Dejad ahí un buen like Suscribíos si no estáis Y activad la campanita Porque es muy importante Porque si no No llegan apenas los vídeos Ni los directos Y nada chavales Nos vemos En próximos vídeos Adiós Chau